¡Yay! 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 ¡Buenas a todos cabrones y cabronas! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, vamos a jugar con Makai, la primera vez en mi vida que juego a Makai No lo tengo comprado y jamás en dos años y pico que llevo jugando al LoL nunca lo he cogido Jamás, nunca Lo acabo de probar ahora contra bots Porque no sabía si había que ponerle las runas Un poquito de daño De AD Y lo he probado full tanque y de AP Y va bastante bien No sé cómo, no sé lo que hay que subir Ni pollas en vinagre Se supone que habrá que subir el pinpollo a ser el primero Ya que pues creo que tirar dos o tres Y tal Y bueno, yo contra los bots he subido la Q No sé si he subido otra cosa Pero bueno, es probarlo, es probarlo Es mi primera vez y tal, así que paciencia Vamos a ver, nos enfrentamos contra un Rengar jungla Un Darius top, una Katerina mid, una Annie support Y una Vayne AD carry Nosotros tenemos a un Brand mid, una Morgana support Un Kenneth top y una Kelly AD carry Lo que me jode a mí es la Vayne Ya que es una de estos ataques Es una putada que me haya tocado al principio O sea, que me haya tocado la primera partida que juego con él Pero bueno, vamos 9-21, full tank y AP Como podéis ver Así que nada, vamos a ver, vamos a ver qué tal Yo digo que vais a ver muchas mancadas Porque es la primera vez que lo uso en mi vida Lo juro por mi hijo que en verdad Así que nada, como está esta semana gratis Lo vamos a traer También voy a traer a Blitzkran jungla Ya que lo traje, creo que está por ahí por mi canal Los otros vídeos Por lo menos dos No me acuerdo muy bien Pero bueno, está bastante bien Bueno, vamos a hacer esto de War Se han generado súbditos Vamos a poner aquí como War Y tal Bueno, me han hecho gastar esta mierda Pero bueno, da igual Vamos a echar a la Putty Esto es que va por De vida y tal Vamos a echar a subirlo Vamos a echar a subirlo Vamos a hacernos esto en vez del rojo Porque es que no me fío De rengas Que seguramente me vaya Me vaya para allá Vámonos, rápido Nos vamos a hacer full tanque Vamos a hacer la moda de cenizas esta Así que venga, vamos rápido Madre mía, como le pesa el culo, tío La que me preocupa también es Katarina Ya que si le da la primera muerte o algo Estamos jodidos La verdad Pero bueno Vale, perfecto Primera sangre para Kennen De puta madre Vamos a seguir Falmeando Vamos a seguir ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Vamos! ¡Revienta! Vale, vamos aquí ¡Eh! Vale, Rengar está arriba Vamos a quitarle abajo Vale, Rengar está arriba Me cago en Dios ¡Qué malo he hecho, tío! ¡Qué gilipollas! ¿Cómo entro ahí si no con la torre y todo? ¡Qué mal, muy mal! Muy mal, muy mal, la verdad Vamos a por el azul rápido ¡Qué gilipollas! ¡Qué malo he hecho, tío! ¡Qué malo he hecho, tío! ¡Qué malo he hecho, tío! Lo mataba, ¿eh? Oh, que si lo mataba Ah, que putada Grandisima putada, loco No está Katarina, así que me voy No me la juego Bueno, si estoy abajo Tengo que bajar ahí Y hacer algo ya ¿Cómo va Katarina? 2-0, puf, problemón 2-0, puf, problemón Vale, perfecto Sí, qué putada Sí, me la estunea estaba muerta ¿Pero queréis venir aquí? Sí, me la estunea Bueno, Genend se está poniendo Pero súper fuerte Vámonos Tengo mucha pasta Ahí la he cagado yo al principio Muy mal Eh, coño ¿Dónde está? Aquí Ahí le da la muerte ahí innecesaria a la vaina Y a la perra esa Voy al azul Antes que me lo quite el perro este Tu equipo ha destruido una torre La verdad es que no sé qué subirme Voy a poner aquí un guard Voy a poner aquí un guard Eh Voy a poner aquí un guard Perfectísimo, ¿eh? Me está gustando muchísimo este campeón La verdad es que me lo voy a comprar La verdad es que me lo voy a comprar La Catalina creo que viene por ahí Mírala Perfecto Buenísima, ¿eh? El pingpollo Como mola, cabrón Perdón No, no, no Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Madre mía, si esto se está roto, nene. Me lo voy a comprar, pero ya. Nada más que tenga la pasta. Me iba a comprar ese juani, pero me voy a comprar este, pero ya. Esto es una bestia parda, tío. No hay problema. Ay, sin la engancha No, está bien No, está bien No, no, no me jodas Qué fuerte, tío Bueno, vamos a, vamos a aquí a... Ahora voy a ir a por ella Voy a ir a por ella Va por la vaina Voy a ir a esta por aquí Voy a ir a esta por aquí Pero loca, pero disparale Perfecto Eso, eso es para el dragón Vale, mira si ya lo veis Bueno, me voy a por el rojo Esto está muy roto Me gusta muchísimo este campeón La verdad Voy a ir a ver si está el azul Sí, está Perfecto ¡Gracias! ¡Ah! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Espero que os haya gustado. Like favorito suscribiros. Nos vemos en el siguiente. Chao cabrones.